Música Soy Idekel Morrison y siempre estoy muy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclip. Bitcoin es un nombre que usted escuchó con mucha frecuencia en este año 2014 y que parece ser que seguirá escuchando en los próximos años. Se considera la primera moneda virtual, un mecanismo de pago no físico, totalmente electrónico, digital, que ha estado ganando mucha fuerza. Lo más reciente que ocurrió apenas hace unos días es que Microsoft, una importante empresa que desarrolla una diversidad de productos tecnológicos, la aceptó como medio de pago. Eso que están viendo en pantalla es el portal o la página web de Bitcoin. ¿De qué se trata? Un medio de pago que usted puede adquirirlo comprando con dinero físico en euro, en dólares, monedas virtuales en Bitcoin, y que ya hay estados en Estados Unidos, algunas empresas en el mundo que aceptan ese mecanismo de pago. ¿Por qué lo comentamos? Porque es muy importante que al término de este año 2014 y de cara al próximo año, de cara al futuro, y siempre es nuestra responsabilidad de ir viendo las tendencias en materia de tecnología, usted se vaya familiarizando con ese concepto de moneda virtual. La forma en la que nosotros utilizamos el dinero, en la que nosotros pagamos, ha estado cambiando. Y no solamente se queda en lo virtual, está también lo biométrico. Nosotros, en diversos eventos internacionales en los que hemos participado, incluso recibimos una explicación de la empresa PayPal del pago biométrico, de utilizar el registro de la vida, sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, como un mecanismo de identificación de su capacidad financiera. El dinero plástico, por ejemplo, tiene toda su información en la banda magnética. Y cuando usted pasa la tarjeta de crédito, eso está asociado a un número de cuenta y a un ciudadano, y ahí se ve si tiene esa capacidad de crédito. Ahora, lo que se ha planteado, ya se está utilizando en algunos estados, en Estados Unidos y en algunos países del primer mundo, es el pago biométrico. Usted va a pagar en un sitio y usted tiene un lector de sus huellas dactilares. Usted no tiene que andar con tarjeta de crédito ni con dinero. Usted coloca su dedo, ese lector lo identifica, va a una base de datos, ve si usted tiene capacidad financiera, y entonces puede hacer una transacción electrónica, un pago, solamente con su dedo. Eso es el pago biométrico. Esto es parte de una tendencia de todas las plataformas electrónicas para hacer pago, y de ahí la importancia de entender lo que es una moneda virtual. Se llama Bitcoin, le vamos a enviar la página web para que vaya informándose al respecto. Hay que tener cuidado, no precipitarse, pero saber que existe, que es una tendencia. Y cuidado, si en un futuro dejaremos de ver el dinero físico. Así que esperen los detalles que se los vamos a enviar a través de nuestra cuenta en Twitter, que es INGMorrison. Pueden ampliar todos estos temas visitando nuestra página de tecnología, que es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic. Gracias. 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 Gracias.